El Paso Doble Del Bravo Cante Español El Paso Doble es el Astro De ver que el Noble Grisó La Voz de Estrellita Cantó Astro Ahí lo confundió con el sol La Voz de Estrellita Cantó Astro 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 La Tierra La Tierra conce la Tierra y se comerá mi don Al pie del árbol yo he tuve y allí no le corte la aflombra Al pie del árbol yo he tuve y allí no le corte la aflombra Eso es, Farina, así se canta gitano y vas a la manga Más me ha costado un dinero Eso quiero, Farina Más me ha costado un dinero Un dinero, un dinero, un dinero No me lo quieren tú Comprar Que se muere, que se muere Mi corazón dice, dice Que se muere, que se muere Y yo le digo, le digo Que se espere, que se espere Que quiero morir Yo contigo, ay, yo contigo, yo contigo Yo contigo que quiero morir Yo contigo A ver A ver Música Música Lloraba y contemplaba un retrato, yo vi a un hombre que estaba a mi vera Música Y me dio al cabo rato Ay Que era de una mujer Que no te guardo rencor Vete tú de la vera mía Que no te guardo rencor De lo que pasó aquel día La culpa la tuve Que no te guardo rencor 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 Y me encuentro Lo malo Igual que lo bueno Y sin embargo el mundo entero Siempre han criticado a mi raza Tosquitán y tú bueno Te voy a dar mi corazón a ti Si eres buena y no me engañas Te voy a dar mi corazón No creas que con mentiras Que vengo con intención Ay, 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 ay Y de quererte Entra viva Lo tengo yo en mi cabecera Armejo de olas y yo Yo lo tengo en mi cabecera Con la corona despilina Crabajito de pie Ay, de pie y mano Como un mal hecho O cualquiera Ay, 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 ay Onde yo la conocí Cuando pasó por la calle Cuando yo la conocí Yo le di un beso en la puerta Y con la puerta Y con la frente inclinada Ay, 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 ay Llorando yo me Y con la puerta Música Un disco dedicado a mi buen amigo Don José de Terén No ve, los cochores flea Música Que nadie Que vuelva a quererte Lo tienes Muy bien merecido Que nadie Que vuelva a quererte Mereces tu lado A mala suerte De que tu vida Sea un río Y te lleve En la corriente Música 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 Un día te viene Y a ti te quiero Música Y tú Al momento Me besaba Música Seguro Música Un día Te digo Y te quiero Música Y aquel cariño que con otro tú te marchabas Siendo yo el que te quiero Oh, oh, oh Disco dedicado a mi buen amigo Manolo El de los Pollos Olé, viva Granada Buen aficionado Locura de convenencia Hay quien presume de loco Locura de convenencia Porque cuando ven dinero Recobra la inteligencia Yo eso lo conozco Oh, lo quiero Rosita de mi rosalé Luna de Mayida Tus ojos son los puñales De los que voy a morir Venga a poner en tu mano Apapula de hermosura El corazón de un gitano Que te quiere con locura Pa' que lo voy a negar Si me da esta calentura Ah, 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 ah Que me dejo de mirar Que te quiero Que te quiero Que un gitano carbelero También tiene corazón Como lo tienes Como lo tienes Como lo tienes No presumo de caudales No presumo de caudales Soy gitano fundido Aunque vivo entre metales No tengo ningún valor Pero sí tengo el orgullo Carita de bienes santo Que nunca habrá lado tuyo Otro que te quiera tanto Manantiar de mi chaló Pañuelito de mi llanto La vida de mi corón Que me mordiga Aunque me pongan barra que era Y tú en tus vidas Maldiga, voy a plantar una bandera con un letrero que diga Tú serás mi compañera Maldiga, voy a plantar una bandera 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 Contigo no puedo vivir Por más vueltas que yo le he dado Maldiga, voy a plantar una bandera 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 y daban al pensión con una muñeca de trapo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!